Muchas gracias, hola, buenas tardes, noches a todos. Voy a partir yo porque la Laura está ahí, ya se nos va a sumar con cámara, espero. Antes de partir con el tema, les quiero dar las gracias por invitarme a esta instancia, me emociona muchísimo ver un grupo de voluntarios en una tarea de cuidado que a veces están como muy olvidados. En el que hacer, así que los felicito y creo que hacen un trabajo, no tengo palabras para describir, como el honor que es poder estar aquí teniendo un ratito de ustedes. Con la Laura estuvimos conversando, porque es primera vez que yo además estoy en uno de estos talleres, un poco del formato y que era más bien lo que ustedes podrían necesitar, quizás escuchar de nosotras dos. Y la Laura me decía, partamos por preguntarles a ellos un poco, quizás, qué entienden, qué mitos, qué dudas tienen sobre en general los cuidados paliativos y más específicamente en esto que se llama la sedación paliativa. Que yo la verdad, no sé ustedes, como están ahí en terreno, con las manos en la masa, son quizás los que más saben de la práctica, pero pueden tener preguntas de, bueno, es que a veces escucho esto, o a veces los familiares me dicen esto. Entonces, primero en relación quizás al concepto más amplio, que es los cuidados paliativos, yo tengo una lista como de mitos y confusiones que hay, ¿no? Pero quisiera escuchar primero de ustedes, porque quizás ustedes ya son más que expertos. No sé si hay algo que a ustedes los confunda del tema, del concepto, o alguna pregunta que le hagan a ustedes los familiares cuando, bueno, nos derivaron a cuidados paliativos, o nos hablaron de esto, o nos hablaron, o nos hablaron, a veces pasa que nos hablaron de morfina, y como que aparecieran unas alarmas. No sé si ustedes tienen experiencia con esas dudas, ustedes mismos, o en su práctica de voluntariado. Yo tengo una duda, yo soy voluntario y me acabo de integrar, y también me siento honrado de pertenecer a este grupo. No sé mucho de cuidados paliativos. ¿Tú podrías hacer una introducción general a qué se refiere eso, para que quizás de ahí puedan nacer las preguntas? ¿Eso quizás pueda ayudar a todo el resto? De todas maneras, mira, súper bueno que hayas partido así, porque quizás yo asumí que ya conocían, de hecho, el concepto. Yo no me sé la definición de memoria de cuidados paliativos. Cuidados paliativos hoy día está reconocido y tiene una definición establecida por la OMS, pero un poquito de historia. Los cuidados paliativos nacen como en los años 70, aquí en Londres, de hecho. Lo funda una maravillosa mujer, que es una enfermera, asistente social, médico, y que ella se da cuenta que, por un lado, están los avances de la medicina que nos permiten mantener con vida y alargar la vida de los pacientes. Pero, por otro lado, están como estos pacientes que ya no tienen un tratamiento curativo que pueda curar la enfermedad, y un poco como que la medicina y la práctica médica se olvidaba de estos pacientes y quedaban un poquito como abandonados. Como, bueno, si en las casas o en la última sala del hospital. Y ella empieza a decir, bueno, pero es que como médicos o como equipos de salud tenemos el deber de cuidado, aun cuando no pueda haber curación. Uno de los fines de la medicina es el cuidado y el alivio del sufrimiento. No es solamente prevenir la muerte. Y ella empieza a decir, bueno, vamos a tener que hacer una práctica en que podamos nosotros profesionalmente cuidar de los moribundos. Y parte principalmente con los pacientes que tienen cáncer avanzado terminal, y en ese momento histórico con los pacientes con VIH, SIDA. Y entonces parte una práctica médica que dice, sí, toda esta idea de la medicina, salvar vidas y curar, bueno, pero también tenemos el deber de cuidar. Y se empieza a desarrollar lo que se conoce hoy día con, ahí la Bernadita pone, gracias Bernadita, la definición. Y se empieza a desarrollar una práctica donde se empieza a hacer una sistematización en el fondo de la capacitación de las personas, se empieza a hacer investigación, ya no es, bueno, que depende un poco de si a mí me nace cuidar o no, sino que tiene que haber un equipo que esté capacitado y dedicado y que tenga los recursos y la información necesaria para saber cómo cuidar en el final de la vida. Entonces después, esto se va desarrollando, y la OMS, voy a leer la definición que puse ahí Bernadita, dice, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, entonces, lo que esta mujer dice es, es que ya no todo es la cantidad de vida, cuántos días más, cuántos meses más, sino que es cómo vivimos la vida que tenemos, y hasta el último día. Entonces ella dice, te importas por ser tú hasta el último día de tu vida, y eso es como uno de los, quizás, mantras de los cuidados paliativos, hasta el último día de tu vida. Y dice, y lo importante también de los cuidados paliativos es que dicen, y además, no solo, y acá es una cosa súper importante para ustedes, no solo es el paciente, porque cuando hay un paciente que está en final de vida, lo que importa también es su entorno y es su familia, entonces la unidad de cuidado es el paciente y la familia. Y por eso es que es tan importante, Bernadita presentaba ahí algunos voluntarios que van a cuidar a los cuidadores, porque también son parte importante de los cuidados paliativos. Y previenen y alivian el sufrimiento a través de identificar, evaluar y tratar el dolor y otros problemas. Y esto también es para mí, habiendo estudiado medicina y habiendo descubierto los cuidados paliativos después, Cicely Sanders, que es esta mujer inglesa, ella acuña, que quizás es un término que ustedes van a ir escuchando, el término, el concepto de dolor total. Y ella dice, tenemos que dejar de enfocarnos en lo que para la medicina ha sido como el dolor físico. ¿Cierto? Es que ella dice, es que el ser humano, y es esta mirada integral del paciente, tiene cuatro dimensiones. Entonces está el dolor físico, que de verdad que es muy importante, el espiritual, el social y el emocional. Y en esas cuatro dimensiones de nuestro ser, de nuestra humanidad, nosotros podemos sufrir. Y al final de vida, quizás hay otras dimensiones, junto con el dolor físico, que cobran más importancia muchas veces, como el sufrimiento espiritual. Y ustedes ahí, Bernadita, también decía que ofrecen acompañamiento espiritual. Porque al final de la vida es cuando ocurre como esta revisión de la vida de las personas hacia atrás. Bueno, empieza, bueno, ¿qué he hecho? ¿A dónde iré? ¿Qué dejé? Y todas esas preguntas existenciales. Que yo, cuando la Laura tiene mucho más experiencia clínica que yo, pero yo cuando tenía paciente, y que me decían finalmente que lo que sufrían era un sufrimiento existencial, ¡Oh! Chuta, qué difícil manejar eso. Porque como médicos no estamos preparados. Sabemos manejar el infarto, el dolor. Pero cuando alguien te dice, ¿me duele el alma? Entonces los cuidados paliativos ven y dicen, bueno, es que sobre todo en el contexto de final de vida, de una enfermedad amenazante para la vida, tenemos que mirar a la persona de forma integral. Yo creo que los cuidados paliativos, esta filosofía de cuidados paliativos, deberá ser transversal a todas las disciplinas de la medicina. No porque soy una fiel activista de los cuidados paliativos, pero es más importante aún en el contexto de final de vida. Y para ir cerrando, y te doy la palabra a ti, cerrando esta parte como de la definición, después de que se empieza, y en el fondo se establece la práctica de los cuidados paliativos como una especialidad médica, se empieza a entender que, y hay evidencia también que muestra que, bueno, que cuidados paliativos, y esto es súper interesante porque hay muchos estudios que muestran que los pacientes y los familiares, y hasta el día de hoy, yo acá en Inglaterra, que quizás uno pensaría que hay más cultura de cuidados paliativos, cuando el médico tratante habla de cuidados paliativos es como que se asustan todos, porque no, pero si yo le he dicho a familiares míos, como, bueno, y has pensado en consultar en cuidados paliativos, no, no, pero si es que nos está postrado, nos está muriendo todo. Bueno, lo que pasa es que los cuidados paliativos no son para los últimos días de vida, sino que desde el momento del diagnóstico de una enfermedad que es amenazante para la vida, que tiene síntomas, una carga de síntomas importante, ahí, junto con enfocarnos en quizás potenciales tratamientos curativos, también nos tenemos que preocupar de la calidad de vida, de la persona, de esas dimensiones, y no solamente del dolor o del tamaño del tumor. Entonces, hoy día se habla de una planificación paralela de alguna forma. Y desde el momento... María, solo para darle un ejemplo que queda súper claro, con esto que tú dices como del paralelo y que desde el momento del diagnóstico van las dos cosas en conjunto, los invito como a... Primero les pido todas las disculpas del caso a las morisquietas, prendidas, apagas de cámara, subidas y bajas de tono, que tengo a la... Como cuando uno nunca se lo espera, pero los hijos chicos se ponen así como saltarín en el peor momento. Bueno, sí la tengo hoy día acá al lado. A lo que iba es invitarlos a ponerse en el escenario de la primera ola del COVID, en la pandemia, cuando uno no sabía si... Que era como una ruleta rusa, uno no estaba vacunado, no sabía si se iba a morir, si no. Ahí efectivamente uno estaba ante una enfermedad que era potencialmente mortal, era amenazante para la vida, pero cuando te daba COVID no eras un paciente terminal, pero eras un paciente que eventualmente ibas a tener falta de aire, que eventualmente... Y podías tener dolor para respirar, que eventualmente ibas a estar... Ibas a sentirte muy mal si estabas intubado, etc. Y en ese contexto, también dimos, de hecho con el equipo donde yo trabajo, en el Sotero del Río, cuidados paliativos. Entonces, creo que el caso del COVID en particular explica muy bien esta diferencia entre, oye, estás en tus últimos días de vida o estás en una situación donde necesitas un apoyo y una forma de cuidar que es particular. Cierro el paréntesis. Muy buen ejemplo, Laura. Muchas gracias. Con la Laura hicimos juntas el Magister de Cuidados Paliativos, entonces estamos muy... Y hoy día, en el fondo, es difícil porque se necesitan recursos, necesitamos profesionales capacitados, pero por ejemplo, hoy día en Chile, hace poco, se aprobó la Ley de Cuidados Paliativos Universal, que para todo el mundo, de los paliativistas y de la medicina en general, y la sociedad en general, es súper bueno porque antes, los cuidados paliativos estaban solo garantizados para los pacientes que tenían cáncer. Entonces, si los pacientes tenían cáncer, tenían un GES en el fondo que les garantizaba el acceso a la unidad de cuidados paliativos. Y hoy día, no es solamente para los pacientes que tienen cáncer, sino para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, insuficiencia hepática avanzada, enfermedades pulmonares. Y eso es un gran desafío para los equipos de cuidados paliativos, porque todas esas enfermedades se comportan distinto que el cáncer, es un desafío para los pacientes también. Porque cuando, de nuevo, y un poco por eso queremos este taller, creo yo que es súper valioso, porque desmitificar esa idea que había antes, un poco de, lo voy a decir así, pero después vamos a tener que borrar esto que estoy diciendo de la cabeza, pero no hay nada más que hacer, pase a cuidados paliativos. Ese no hay nada más que hacer es del terror para la familia. O sea, y como yo les decía, hay investigaciones, y acá hay como los familiares dicen, es que es como una sensación de abandono, como que me cerraron las puertas del hospital cuando me mandaron a cuidados paliativos. Sin saber, sin tener la experiencia de cuidados paliativos, pero casi no quiero hablar de cuidados paliativos, porque se imaginaban que era un, no hay nada más que hacer, pase a la oficina del fondo. Y lo que tenemos que entender todo, es que cuidados paliativos no significa, no hay nada más que hacer. Significa, hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer, porque tú importas, porque eres tú, hasta el último día de tu vida. Y eso es súper importante. Y con esta ley de cuidados paliativos universales, que no es solamente a los oncólogos, o oncólogas, o a los equipos, sino que es a toda la profesión médica, bueno, es que cuando tu paciente esté con una enfermedad avanzada, con alta carga de síntomas, que sean de difícil manejo, que sea amenazante para la vida, bueno, el trabajo con los equipos de cuidados paliativos puede o probablemente va a beneficiar a ese paciente y a su familia. ¿Lauri? ¿Te parece mi...? Sí, yo creo que ya con eso estamos, para poder dar espacio al resto de la discusión. Yo quiero hablar, yo quiero preguntar de otro, que son las sustancias que se usan para mitigar dolores físicos, porque una de las cosas que, con lo cual desgraciadamente yo he tenido mucho contacto, han sido las drogas, el mal uso recreacional, etcétera, pero esto significa usar sustancias para aliviar el dolor de las personas en el límite quizás de la adicción, que es como para que la persona tenga una buena vivencia, algo llevable en su vida. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué nos tenemos que fijar como cuidadores? ¿Qué cosa es peligroso? ¿Qué no es peligroso? ¿Cómo podemos ayudar para que la persona tenga un buen vivir sin exponerse a empeorar su ya delicada situación? Mira, yo creo que interesante la pregunta, porque todos, incluso los médicos, nos hacemos esa pregunta en este momento, cuando uno empieza a ver las series que circulan por canales o por streaming o lo que sea, ¿cierto? Y lo primero que te diría como voluntario, como cuidador, es que no es tu responsabilidad, es responsabilidad del equipo sanitario, el equipo de salud que está a cargo de ese paciente. Si es que llegas a encontrar a alguien que te parece raro algo que está pasando, bueno, y tienes alguna forma de enlazarte con ese equipo, porque tú vienes de parte de ese equipo, ok, ese puede ser quizás el único punto donde puedas jugar un rol. Me parece que este paciente está actuando distinto respecto de las veces anteriores, me parece que, o me ha dicho que en realidad le gusta drogarse con la morfina, no sé, cosas así de evidentes, digamos. En todos los otros casos, es el personal de salud llamado a definir si es que hay buen o mal uso del medicamento. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estos medicamentos son potencialmente adictivos, pero, y acá hay un gran pero, todos normalmente en estos contextos están siendo usados, están siendo usados con indicaciones médicas y deberían estar siguiéndose esas indicaciones médicas y con eso el potencial de abuso es muy bajo, muy muy bajo. El problema finalmente es cuando uno da una prescripción y no sigue a ese paciente, no sabe qué es lo que le pasa, no sabe en qué contexto está. Existe un término incluso que se ha acuñado últimamente en la comunidad médica que es como cuando uno usa el opioide, por ejemplo la morfina, que te la dan para el dolor, pero para aliviarla para otro síntoma como la angustia. No es que tú seas ahí como un adicto a la morfina, es que solamente, es que estás usándola para aliviar un síntoma que no es, digamos, pero tampoco hay como una línea, o sea, sí, muy tenues entre una cosa y la otra y por lo tanto es muy difícil poder zanjar, oye, estoy viendo a un adicto. y de hecho muchos pacientes en Estados Unidos que tienen esa situación en particular en este caso como de la crisis de opioides son pacientes que no tenían enfermedades terminales, tenían dolores crónicos, que les prescribieron opioides muy potentes por médicos que no estaban capacitados, por lo tanto si hay una bandera roja que levantar en el fondo es este medicamento me lo dio el doctor de la esquina y voy y me lo compro con una receta que me la repite todos los meses. Pero si tengo mi paliativista, tengo mi equipo que me sigue, que me controla, tengo mi doctor que me ve, que sabe quién soy, y por qué me lo está dando, eso no debería en teoría revestir ningún peligro. Ahora, dicho esto, existen otras cosas que ustedes van a ver en los pacientes que es por ejemplo que un paciente necesite más dosis cada vez. Eso no es que el paciente se esté haciendo adicto. Eso es que el paciente esté generando, esté por alguna razón teniendo síntomas más intensos o por otra razón generando lo que se llama tolerancia, o sea que el medicamento que antes con un miligramo le hacía un efecto X, ahora necesita un miligramo y medio para que le haga el mismo efecto. Entonces, eso es un asunto químico en el fondo, no tiene que ver con que está predispuesto a querer drogarse o no. Pero en esos dos casos también son situaciones en el fondo que tienen que ver con cómo funciona biológicamente el cuerpo y no con este tema de la adicción que finalmente a lo que se relaciona es como una conducta asociada al medicamento que es comillas desordenada en comparación con lo esperable. Al final, si es que uno lo resume así muy en breve. Y Laura, una pregunta adicional como cuidadores siempre cuando uno va a las clínicas ve estas escalas de dolor que dime de 10 y la 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 sin tener preparación médica o se nos preocupa ver a los cuidados a las personas que están bajo cuidado y si tienen algún dolor ¿hay alguna indicación cómo podemos transmitirle al equipo médico después que el paciente está con un sufrimiento superior al que debiese tener ¿cómo podemos dar las señales al equipo médico de que aquí hay algo de lo cual pudiesen hacerse cargo debiesen o no lo vieron o no tuvieron tiempo qué sé yo pero ¿de dónde sacamos el red flag? ¿cómo hacemos eso? hay un protocolo hay una forma desde la mayor de las ignorancias mira hay distintas formas la forma más fácil y que les queda todo más recto es ves tranquila la persona que tienes al frente o no si la persona que tienes al frente tuyo no está físicamente tranquila me refiero está con náuseas le duele algo pasó mala noche está respirando con dificultad está agitado en el sentido como que está desorientado siempre puedes preguntarle al equipo que lo está viendo hoy tengo la duda de si alguna de estas cosas no están funcionando los tratamientos porque la verdad es que lo veo peor que ayer por ejemplo la mayor parte de las veces alguien del equipo de enfermería probablemente o incluso el médico si está a mano te va a poder decir mira sí sé que está con más dolor pero le cambié el tratamiento hay que ver cómo anda o sí está con más vómitos pero pasó esto o qué bueno que me avisaste que pasó mala noche porque a mí no me dijo también hay situaciones en que ustedes son súper buenos interlocutores para eso porque a los médicos muchas veces por no querer quedarse más tiempo hospitalizado por ejemplo alguien no nos va a decir hoy me siento peor porque uno se quiere para la casa y eso en todo orden de cosas entonces si ustedes pesquizan esas cosas no necesitan herramientas sofisticadas ahora si ven estas tablitas también las pueden usar súper sencillo para eso necesitaríamos como una sesión especial para poder explicarles cómo cómo se usan hay como unas escalas súper sencillas que se pueden usar y todo si es que van como en algún contexto particular para poder explicárselas yo no tengo ningún problema pero en contexto global si ustedes ven que algo no anda bien avísenme quisiera agregar puedo ya estar desactualizada en la realidad chilena pero que lo que sí también puede pasar que el mal uso de los opioides no sólo puede ser por abuso y forma de uso indebida sino que porque decidan no tomarlo o les desusto tomarlo o la familia o el familiar no se lo quiera dar porque por estos miedos de abuso y adicción y yo creo que ahí es súper importante si ustedes ven que el paciente por ejemplo está con dolor pero no está siguiendo las indicaciones transmitir eso al equipo médico también mira lo veo mal pero además sé que no se está tomando la dosis que le han dejado porque le da susto hay que abordar esos miedos de la familia o del paciente a los medicamentos porque tienen son medicamentos que tienen como su mito de adicción y hay que aprender a usarlos y hay que sentirse con la confianza de usarlo y en eso el equipo médico tiene que trabajar con el paciente y la familia y puede ser que a ustedes les toque ver que por miedos haya un mal uso pero porque se esté no usando el medicamento y que el paciente esté por ejemplo descompensado por eso y es importante eso también transmitirlo la verdad la verdad es que si uno le pregunta en una sala de médicos que es sedación paliativa van a encontrar tantas respuestas quizás como médicos haya en la sala es súper difícil porque es un tema que se habla poco se enseña poco en medicina general tiene algunas como dudas porque para ponerlo en contexto imaginémonos un paciente que está en fase de final de vida o sea se está muriendo está agonizando está en su casa está con tratamiento para el dolor por ejemplo para la dificultad para respirar pero no se puede manejar el dolor está con un dolor insoportable que han tratado de manejarlo de toda la forma y no hay caso o está con una dificultad para respirar que han tratado de ayudarlo con todos los recursos disponibles y no hay caso y sabemos que este paciente se va a morir en los próximos digamos 48 ¿ya? por poner un ¿cómo ayudamos? imagínense como familiares estamos ahí acompañando y vemos que el paciente que mi familiar está sufriendo dolor y el doctor viene y tratan de manejarle el dolor pero no hay ¿cómo podemos ayudar a este paciente que está agitado de sufrimiento? entonces una alternativa pensando en que nuestro foco nuestro deber principal es el alivio del sufrimiento lo que queremos conseguir de alguna forma es poder facilitar una muerte tranquila una muerte en paz que es lo más importante ¿no? como decía Cecilia que murió tranquilo y eso es como lo que más importa o no lo que más importa pero es muy importante para nosotros entre paréntesis hoy día tengo un hijo que tiene siete años y siempre hace preguntas y hoy día me pregunto mamá tú preferirías saber ¿cuándo te vas a morir? ¿cuándo te vas a morir? yo dije chuta a los siete años me está preguntando esto lo pienso porque me quedé pensando como estaba preparando este taller de la asedación paliativa lo que más me importa es morirme tranquila más que cuándo pero bueno me abrió así como una gran fe entonces existe un recurso que es sedar a los pacientes disminuir la conciencia para aliviar los síntomas para aliviar ese dolor que es lo que se llama un dolor refractario que con todos los recursos que tenemos los medicamentos y las medidas no lo podemos manejar entonces le vamos a disminuir la conciencia a ese paciente pero no es necesariamente como yo les ponía en el contexto de la UCI poner al paciente en un coma inducido para la ventilación no le vamos a dar la sedación que sea necesaria para aliviar el síntoma entonces hay dos conceptos que son súper importantes en este contexto de la sedación paliativa de final de vida ¿no es cierto? que es que el objetivo es aliviar el sufrimiento y que la intervención va a ser de acuerdo a los síntomas del paciente entonces no es una receta magistral igual para todos los pacientes independiente del síntoma y independiente de cómo responde el paciente la Laura ahí es la que lo hace en la práctica clínica y va y a cada paciente tiene que ir ahí modificando y ajustando y como una receta de cocina pero súper especial realizada para cada uno de los casos y eso es lo difícil lo desafiante que la sedación paliativa pero ¿qué pasa? que hay muchos familiares o pacientes que dicen no pero pero es que esto puede acelerar la muerte de mi familia no yo no quiero pero es que esto es como lo dijo la Bernadita al principio esto es eutanasia y entonces ahí tenemos que ir diferenciando lo que queremos acá en la sedación paliativa es aliviar un sufrimiento yo no quiero terminar con la vida de ese paciente el paciente no me ha pedido de hecho lo dije mal porque en eutanasia es cuando un paciente pide voluntaria y en repetidas veces que quiere terminar con su vida y pide ayuda al equipo médico para que eso ocurra y la intención es terminar con la vida eso en nuestro país hoy día es ilegal en nuestro país Chile bueno acá en Inglaterra la sedación paliativa en cambio no quiere terminar con la vida de ese paciente ese paciente está en fase de fin de lo que quiere es aliviar esos síntomas y los medicamentos que se usan van a depender de cuál es el síntoma que queremos aliviar por eso les decía que no hay una una receta una medida de último recurso como dice la Laura y como lo describe muy bien porque de alguna forma al sedar a esa persona estamos cerrando como la vida biográfica de esa persona la muerte va a seguir su curso pero va a haber no se van a poder comunicar dependiendo del nivel de sedación pero cuando la sedación es más profunda ya no se va a poder comunicar entonces hay una decisión que tomar que es importante para la familia y para y esto yo lo quiero recalcar para ese paciente también y muchas veces no sé Laura en la práctica pero en el mundo ideal uno sería una conversación que uno podría tener con el paciente mismo y esperar que el paciente pueda participar junto en nuestro contexto chileno junto con sus cuidadores y sus familiares en la toma de decisiones si yo creo que está bien o no no estoy preparado para eso prefiero como decía Laura seguir con el dolor pero es una decisión que se toma en conjunto no es algo que venga un equipo médico indique o que el familiar pueda obligar es una decisión que se toma en conjunto y hay un tema que si les toca como voluntario acompañar a alguna familia que esté en este contexto que es bien delicado para la familia en general que es el tema de la hidratación y la alimentación sobre todo cuando el paciente los pacientes en final de vida por un proceso natural en el proceso como de agonía dejan de pierden interés en la comida pierden interés en la bebida y ni siquiera pueden digerir muy bien los alimentos pero es distinto para la familia cuando ese paciente va a ser sedado y ya no va a poder recibir esa poquita hidratación que estaba recibiendo por poca entonces ahí es súper importante no hay una receta como les decía antes blanco o negro para todos los pacientes es súper importante el contexto de cada paciente estaba ese paciente recibiendo líquidos antes o no y el equipo médico es muy importante que si ustedes se encuentran en ese escenario y la familia está confundida ya está muy tarde para mí se me confunden los idiomas desorientada o afligida 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 como no entiendo qué pasa con la hidratación bueno es algo que tenemos que conversar con el equipo médico porque y es algo que yo no dije al principio cuando hablamos de los cuidados paliativos pero para nosotros no es solamente importante hasta el momento de la muerte viene también toda la parte del duelo y que la familia entienda bien las decisiones que se están tomando y cómo se están tomando es súper importante para lo que va a venir después del duelo de esa familia si la familia siente que las decisiones se tomaron mal o no entiende lo que se hizo y piensa que lo sedaron y no lo alimentaron y entonces se murió antes de tiempo bueno ese duelo puede ser más complicado entonces si ustedes notan ahí y de nuevo la suerte que tienen ustedes de poder acompañar a esa familia bueno necesitamos que alguien venga y les explique mejor qué es lo que está pasando para que esa familia pueda acompañar y estén todos tranquilos y entiendan cómo se han ido tomando esas decisiones Laura y hay otra cosa que es bueno tener en consideración que efectivamente la sedación es una herramienta como de último término que uno decide muy en conciencia que uno sabe por qué y cómo la está usando que hay además distintas profundidades de sedación no sé que puede estar un poco despierto o profundamente dormido también se puede hacer solo de noche solo durante 12 horas o estar despierto 8 y dormido 16 hay pacientes que están muy muy cansados por ejemplo que no logran descansar bien y que entonces uno seda por tiempos parciales entonces hay toda una gama de variable a las que se van a ir encontrando si es que se encuentran con gente que está ante una situación de sedación pero quiero como reforzar el tema del que habla la Mariana lo opuesto a la eutanasia que es la sedación en el fondo porque además el medicamento con el que uno hace la sedación habitualmente que se llama miasolam el efecto dura 4 horas o sea en el fondo si uno no deja de administrar esa persona deja de estar bajo el efecto de ese fármaco y no necesariamente va a despertar igual que como estaba 6 horas atrás porque va a seguir en su proceso de fallecimiento por lo tanto va a estar probablemente más grave que las 6 horas antes que lo que estaba pero no va a estar sedado para ponerlo súper en 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 un ejemplo así muy claro la eutanasia en los países en que está legalizada es siempre es como un kit por así decirlo es siempre la misma dosis de los mismos medicamentos y que se administran al paciente y en la mayoría de los casos salvo raras excepciones que son complicaciones en el fondo de la intervención la muerte es se espera que la muerte sea inmediata porque lo que yo quiero hacer con ese combinación de medicamentos y dosis es terminar con la vida de esa persona entonces la muerte es inmediata y es siempre lo mismo independiente del síntoma independiente del nivel de síntoma y el nivel de sedación y son como dice la Laura medicamentos que tienen una acción inmediata que paralizan la musculatura respiratoria por así decirlo la paralizan en la sedación paliativa el objetivo sabemos que el paciente va a morir y nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento en esta etapa porque todas las medidas que teníamos no fueron suficientes usamos todos los otros recursos que teníamos disponibles y la dosis va a depender de cómo responde el paciente a la sedación yo voy a responder distinto a una dosis de Midasolam que la Laura que mi papá o quizás no es Midasolam lo que necesito sino que otro medicamento porque tengo otro síntoma entonces es distinto la intención es distinta y el efecto es distinto y el contexto es distinto oye Mariana un comentario respecto a lo que tú hablabas de la alimentación y de la hidratación me pasa mucho lo que comentabas tú de este sentimiento de culpa del cuidador que autorizó se le sacara la sonda alimentación a su mamá y que la iba a dejar morir de hambre es bastante habitual y complejiza bastante lo que es el acompañamiento del duelo que hacemos para estos cuidadores entonces ahí como retomo la importancia de que el equipo médico explique este proceso natural que tú mencionas que el cuerpo ya no necesita alimentarse ya no necesita hidratarse y que tampoco lo resiste el cuerpo y dejar como esa claridad y esa tranquilidad que necesita el familiar cuidador para saber que lo que está haciendo es lo correcto y que no está dejándolo morir ¿te fijas? a mí me sirve mucho como para entenderlo porque yo creo que para todo es como la alimentación y la hidratación son como tan básicos ¿no? entender un poco que la posibilidad que tenemos hoy día de hacer intervenciones invasivas o sea poner un tubo para alimentarte antes eran intervenciones que se llamaban normalmente intervenciones puente normal te voy a poner esto mientras se te recuperas para que después puedas seguir comiéndote después tenemos la opción de gastrostomía y otras intervenciones que nos permiten alimentarnos asistidamente ¿ya? no por boca en condiciones más crónicas ¿no es cierto? y hay gente que se alimenta por gastrostomía pero en contexto de un paciente que ya está con una enfermedad avanzada en contexto de fin de vida tenemos que pensar si las intervenciones en el fondo ¿cuál es el objetivo de cada una de las intervenciones que estamos haciendo? en su momento el objetivo de alimentarla era mantener a esa persona nutriéndose pero llega un momento en que esa alimentación como dice Bernadita ya deja de cumplir su función puede traer complicaciones y está quizás prolongando un proceso de muerte ¿no es cierto? más que prolongando un proceso de muerte que es inevitable ¿y cuál es el objetivo entonces que tengo de esa intervención? que es invasiva además no estamos obligados a ni siquiera como médicos a dar o a como pacientes a recibir ninguna invasión que no queramos y entonces tenemos que pensar ¿para qué es este examen? ¿para qué es difícil pensarlo muchas veces? pero ¿para qué queremos hacer un examen de sangre? ¿para qué queremos seguir alimentando? en el caso de la hidratación por ejemplo hay veces que la hidratación al final de vida de hecho empeora algunos síntomas respiratorios los pacientes empiezan a hacer edemas y bueno ¿está cumpliendo el objetivo esa hidratación? o en realidad está prolongando un proceso y dificultando un proceso entonces pero es importante pensar como cuál es el objetivo de la intervención del tratamiento porque en ciertas circunstancias prolongar la vida es un objetivo pero quizás llegamos a un momento en que en este contexto en esta calidad de vida prolongar eternamente esto quizás no es el objetivo principal y nos tenemos que enfocar más en la calidad de vida más que en la cantidad de vida y obviamente es un balance súper fino un balance súper delicado y que depende no es una decisión que pueda tomar el médico o la médica solo es una decisión no sé yo creo que yo cambio todos los días de qué preferiría en cuanto a mi calidad de vida y a mi cantidad de vida y ustedes están ahí acompañando a personas que están en ese balance fino día a día entonces hace un trabajo muy bonito de verdad